La Meringitis Era una joven, tenía como 15 años y me dio una Meringitis al cerebro en el liceo les llamaba a hartos alumnos, pero algunos se llama que había un virus y tocamos a hartos alumnos con esa enfermedad esa Meringitis a mi me dio una Meringitis profunda porque estuve hartos días en coma después cuando volví el conocimiento no me acordaba de nada, ni siquiera la memoria no me acordaba que era mi mamá, mi papá mi compañero todo eso me costó como dos años para volver el conocimiento del pasado y también me costó mucho escribir después tuve que aprender de nuevo a leer y escribir nos dejan trabajar con esa incapacidad nosotros, pero lo único yo soy muy comunicativa yo soy catequista ayudo a mis compañeros voy a grupos también a diferentes de incapacidad tengo otro grupo acá del siglo XXI hacemos hartas cosas ahí en ese grupo era, tenía hartos amigos pero después me olvidó todo eso es como se me blanqueó la cabeza eso es como decir que el pasado me olvidé todo el pasado es como una cosa que a veces pasaba a mis compañeros y no me acordaba quién eran ellos me costó años para eso esa es la memoria más grande que me quedó en el cerebro eso, acordarme de los demás o a veces cuando me dan mis ataques me olvido todo lo que pasó en todo el día para hacer cosas conmigo estudiando que yo quería hacer estudiar veterinario me gustaba mucho natural era muy buena alumna en esas cosas pero lo principal eso fue la el miedo eso de que tampoco no me dejaban mucho por la epilepsia no me dejaban de estudiar trabajar porque la epilepsia es una enfermedad cerebral que los da ataques en cualquier momento a mi hace ya como 15 días que no me dan esos ataques fuertes como antes pero perder la memoria que las manos dormían quede para toda la vida eso pero ahora tiene toda una ayuda mucho a los niños joven a los niños joven como se les llama como hacer ejercicio yo una vez fui a una teletón de Los Ángeles o de Concepción ahí vimos como lo que hacían con los niños es algo bonito eso eso me dijeron que la teletón es muy importante para nuestro país para los niños, para los adultos también que a veces ayudan en accidentes, todo eso que nadie está libre de caer en alguna enfermedad cerebral porque pueden quedar sin caminar o personas jovencitos también que a veces pueden andar muy bien dependen de cualquier enfermedad a mi mismo la merengite a mi yo dicen como yo tuve tantos días en semanas en coma pensaban que yo iba a quedar vegetal que iba a quedar sin hablar como estoy hablando ahora pero gracias a hacer los remedios la gente los hospitales que es lo principal y la ayuda de otras personas y la ayuda de otras personas no ando tan mal como otras personas pero eso es lo que ya viendo que me cuesta un poco hablar a veces pero lo principal que la teletón es muy importante en mi país para las diferentes para que a gente le ayude a enfermarse que ayuden porque todo el mundo es algo bonito la teletón pobre todo el niño y y y y y y y y